Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a Radio Natividad para participar y rezar todos juntos el rezo del Santo Rosario. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Bueno, hoy estoy acompañada de Javier Quintero, servidor de Radio Natividad y juntos pues vamos a participar en este Santo Rosario y junto con ustedes también. Bueno, en este momento pues que hoy nos embarga una noticia que sinceramente nos cayó a todos de sorpresa con sinceridad. Queremos que más bien sea la parte técnica que pues dé a conocer, públicamente, a través de los micrófonos de Radio Natividad, la siguiente nota de duelo. Y con esta noticia de verdad pues nos unimos todos para realizar este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad para elevar al Padre la misericordia y pedirle al Señor pues que la reciba verdad con sus brazos abiertos. Estamos claros que ella pues va directo a la presencia del Señor por todo su trabajo y todo su trayecto que ha realizado aquí en la tierra. Muchas son las personas que han sido bendecidas por su servicio, por su labor, por su palabra y sobre todo ustedes, estimados oyentes de Radio Natividad. También en movimiento como en el cual pues ella pertenecía y hacía vida muy fundamentalmente en la fundación de verbo y vida. Cabe destacar que también fue hija y nacida en la en la comunidad de de bendito sea Dios. Renovación carismática. Gracias Javier, sí, de la renovación carismática católica. Bendito sea Dios por ello. Y así como ello pues muchos de los movimientos que existen hoy día han tenido la oportunidad de conocerla, de distinguirla y si no de oírla a través de Radio de Natividad. Y por esa razón pues nos unimos para realizar este santo rosario por la señora Isidra de Míndez, productora y conductora del programa de Fiesta en el Cielo con el señor Ali todos los días de lunes a viernes. Es el espacio donde estaba pues realizando su actividad pastoral. Elevamos al Padre Celestial esta súplica para que bueno la reciba con todos los brazos abiertos y perdone cualquier pecado pues que haya tenido en vida. Ave María purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna a mí. Confiando que el Señor perdona mis culpas y proponiéndome a no volver a caer en tentación, a no volver a caer en el pecado, decimos creo en Dios Padre todopoderoso del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy miércoles son los misterios gozosos y el primer misterio, gloriosos, el primer misterio es la resurrección del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno a nuestra hermana Isidra de Méndez. Concédele, Señor, el descanso eterno y pide para ella la luz perpetua que descanse en paz. Amén. El segundo misterio que corresponde a bendito sea Dios. El segundo misterio, tenemos una llamada a través del 0276-343-1662. Corresponde a la ascensión del Señor. Muy buenas tardes. Bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Natividad. Buenas tardes. Es Leider. Es Leider. Muchísimas gracias, de verdad, por comunicarse y esperar para este segundo misterio glorioso que corresponde a la ascensión del Señor Jesús. Cuando desee con el Padre nuestro. El cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de reglas, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de reglas, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de reglas, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ay María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia y también al alma de la hermana Isidra. Sí, dale Señor el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través del 0276 343 1662. Agradecemos a Javier Quintero que nos acompañó en el primer misterio, en el segundo misterio este estimado oyente de Radio Natividad y en el tercer misterio nos acompañará Luis Martínez. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer misterio en conmemoración, en pedirle al Señor Padre Celestial por el eterno descanso de la Señora de nuestra hermana también en la fe, la Señora Isidra de Méndez. El tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brilla para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Amén. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Agradecemos también a todos los oyentes que están en sintonía de Radio Natividad y quienes están en línea para participar en el Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. Buenas tardes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Estás en gloria? Sí, señora. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bueno, sí, está bien. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Después de este, sí, el gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Madre, María Purísima. Sin pecado original, concebida. Dale, Señor, el descanso eterno a la Señora Isidro. Y la paz y la tranquilidad a toda su familia aquí en la tierra para que reciban este misterio de Dios con mucha tranquilidad. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Ville para ella a la luz perpetua. Y descanse en paz. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Darle gracias a todos los oyentes, a todos ustedes quienes nos están acompañando en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. Muy particularmente por, bueno, colocar en la intención de, por el sensible, pues, la partida física de nuestra hermana, la Señora Isidro de Méndez. Entonces, elevar al Padre Celestial esta oración para que, pues, Él en su infinita misericordia perdone sus pecados. Y también premie todo lo bueno que hizo aquí en la tierra. Premie todas y cada una de sus acciones buenas que hizo aquí en la tierra. Todas las enseñanzas que hemos recibido todos y cada uno de todos nosotros. Y también, pues, todas las personas que han tenido la oportunidad de poderse formar con ella en realidad. De verdad, gracias por la vida de ella, Padre amado, Padre Celestial. Te damos gracias por la vida de ella. Inúndenos de tu misericordia para, pues, darle fortaleza al Señor Ali. Y, pues, continuar con tu gracia y extendiendo tu reino a través de todos los siglos. Amén. El quinto misterio glorioso corresponde a la coronación. La coronación de María por reina de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Concédele, Señor. Sí, concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo Parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, de palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo Parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, de palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo Parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Amén. Realizamos las letanías a la Santísima Virgen María. Y nos permitimos, me permito leer el mensaje que llega a través del 0424-704-1430. Buenas tardes, hermanitos en la fe. Mis más sentido pésame a su familia y a Radio Natividad. Mucha fortaleza para ellos y para todos ustedes. Me uno a su dolor, pasa su alma. Es la señora Alba desde Cordero. Y feliz y bendecida tarde que el Señor y María Santísima los bendiga siempre. Queremos poner en oración el eterno descanso de nuestra fiel servidora Isidre de Méndez. Que las puertas del reino celestial las reciban eternamente. Soy Jefferson Morales desde el sector Pasaje Colombia, 23 de enero, La Concordia. Muchísimas gracias, Jefferson. Y así como estas intenciones están escritas aquí, todos ustedes quienes nos siguen a través de la 101.7 FM, 95.7 FM, www.radionatividad.tv.com y desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de cada uno de todos nosotros Señor. Señor, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Queremos dar gracias a toda la audiencia de Red de Natividad por manifestar sus queridas condolencias a nuestra hermana Isidra de Méndez en todas nuestras plataformas, en Instagram, también en el canal de YouTube de Radio Natividad. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, este es inesperado pues este momento para nosotros y para cada uno de todos ustedes. Pero fortalecidos en la fe de que el Señor pues le ha recibido en gracia y de verdad pues agradecer sinceramente a Dios Padre Celestial por haber permitido pues conocer a través, por medio de él, de él, por medio de la señora Isidra la palabra del Señor. Esa fuerza, esa voluntad, esa valentía de transmitir todos los días a través del programa de Fiesta en el Cielo su palabra. Bendito sea Dios ese comportamiento diario, esa autonomía y ese compromiso de todos los días de estar aquí presente en la estación radial Radio Natividad y así como en otras estaciones también radiales donde hacía vida y también en la televisora también donde ella hacía vida y también en la comunidad de Verbo y Vida donde también hizo gran parte de su vida. Su formación en la renovación carismática y también en otros grupos apostolados que forman parte pues de su comunidad y que también del aprendizaje diario. Sí, también agradecer a todas las personas que pues han manifestado con este momento y bueno también a todos los grupos apostolados que se han hecho presentes a través de esas notas de duelo por la señora Isidra. Por el sensible fallecimiento y la pérdida física. De verdad que este era una mujer valiente, de verdad que nos enseñó todo, nos dio todo y no guardó nada para luego. Siempre estaba con ese cariño, con ese amor, ese servicio. Ese sí. Sí, ese sí incondicional. Ella podía estar muy cansada pero sin embargo siempre estaba ahí atenta al llamado del Señor. Bueno, nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerla pues agradecerle a Dios por darnos esa dicha, ese momento de poder disfrutar de sus enseñanzas, poder disfrutar también de esos abrazos, de esos besos que una madre puede dar. Sé que muchas personas en este instante pues están adoloridas, están como anonadadas por lo que sucedió pero el Señor tenía un plan perfecto y por eso es que pues tenemos que vivir cada instante, cada momento que el Señor nos regala para poder este, después de que suceda pues no lamentar nada. Sino agradecerle a Dios, a Dios porque nos lo permitió conocerle y agradecerle a Dios también porque hizo su obra en ella. Bendito sea Dios y también por todos ustedes queridos oyentes, oración en este Santo Rosario y Misa, hogares del barrio El Lago Machirí, por Javier Cagua Barrera también y por su hogar Cagua Escalante, también por la salud física y espiritual y la conversión. Amén. Nuestras oraciones están con ustedes y la familia de la señora Isidra de Méndez para que Dios les dé fortaleza, que su alma descanse en paz, es la señora Aurora Pérez de este Pueblo Nuevo. Gracias señora Aurora, tan linda. Gracias. Feliz y bendecida tarde que el Señor y María Santísima los bendiga siempre. Queremos poner en oración, en oración por el eterno descanso de nuestra fiel y servidora Isidra de Méndez, que las puertas del cielo celestial les abra eternamente. Gracias Jefferson. Muy bien. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, también a quienes nos escriben desde nuestro canal de Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Muchas personas han manifestado su partida. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nueva. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original, concebida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecer a Abraham Pereira, que estuvo en los controles, recibiendo las llamadas y también todas las intenciones, también todas las notas a través del 04-24704-1430. Abraham Pereira gustosamente recibió su llamada a través del 0276-343-1662. También a Javier Quintero, quien estuvo presente en el primer misterio. También a Luis Martínez, que estuvo presente en, bueno, ya a final del, la mitad del Rosario en adelante. Y también a todos los oyentes que estuvieron allí presente. A las dos personas que se comunicaron a través del 0276-343-1662. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora. Virgen María de Jerusalén. En los controles Abraham Pereira y detrás de los micrófonos, quien les acompañó. Luis Martínez. Y Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Estén atentos a la nota de duelo para mayor información. Todos ustedes, queridos oyentes de Radio Natividad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Dios y la Virgen Santísima nos sigan bendiciendo a todos. Amén.